Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos, bienvenidos al equipo completo de generaciones, arrancamos este miércoles con todo lo que hay, y estamos completos de nuevo, chicos, qué lindo volver a verlos, qué lindo volver a ver al chat, qué lindo volver a verlos a toditos ustedes, los extrañé mucho, Luis Fermales, Renesita, los extrañé mucho, los pensé durante el viaje, ha sido una linda experiencia, no voy a decir dónde estuve, pero ha sido una muy linda experiencia, ¿ya dijeron ustedes dónde estaba yo? Una vez, pero bueno, estuve de viaje unos días, ahora estoy de vuelta, estuvimos bailando hace un ratito aquí con los chicos, pongan su like en la transmisión si les gustó el baile, lo dejamos todo, hicimos el cardio que tocaba, hacer, bueno, capaz, algunos, el cardio que nos tocaba, otros, capaz un cardio extra más tarde, es necesario, a todos en el chat los invitamos. Hacer cardio. Hay que hacer cardio, por supuesto, hagan cardio, hay que mover el cuerpito. Mucho cardio. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. ¿Cómo estás, Renesita? Bienvenida. Estoy muy bien, estoy un poco cansada, estoy acalorada, no me esperaba, aquí vamos a terminar bailando, creo que todos los géneros que tiene el país estuvo lindo. Bailamos. Comenta en el chat qué tan rígida soy para bailar, porque siento que más ritmo que yo tiene una silla. No, lo hiciste bien. ¿Para qué? No, lo hiciste genial, lo hiciste genial. Lo hiciste increíble, me encanta la predisposición que tenés para aprender. Lo di todo. Lo diste todo, es más, el que peor baila es el que se queda sentado. Exacto. Así que lo hiciste súper bien, Renesita. Muchas gracias, chicos. Lo hiciste súper bien, y la verdad, espero que se repita. ¡Que se repita! Que se repita. ¿Cómo estás, Malenita? Buenas tardes. Hola, chicos, ¿cómo están? Justo por tomarme mi Coca-Cola sin azúcar. ¡Qué bueno! ¿Cómo has estado? ¿Bien? Muy bien, muy feliz, muy contenta de estar con ustedes. Quiero decirles que la que mejor cardio hace, por lo visto, soy yo. Sin lugar a dudas. Perdón, pero terminaron los tres cansados y yo estoy como que no me pasó nada. Como que no me pasó absolutamente nada. Estoy divina, estoy para bailar. Envidio tu forma física, Malenita. Y bueno. Pronto con Renes estaremos de nuevo... Fitness. Fitness. Y Luífer también. Luífer está bastante fitness, la verdad. La práctica es el maestro. La práctica es el maestro. Voy a estar mamadísima. Sigan los consejos de Malena. Callando bocas. Importante darle bola al cardio. Perdón. No, no, tranqui, tranqui. Que voy a estar mamadísima, callando bocas, pero a puñetes, no con resultados. Me parece muy bien. Chicos, el mes que viene empiezo el gimnasio. Quiero decirles que se preparen. No preparamos, psicológicamente. Prepárense. Mañana. Exactamente, mañana empiezo el gimnasio. Prepárense para lo que van a ver, para lo que van a presenciar. Muy bien. Me voy a poner tan buena que le va a arder los ojos. Atento a la fanaticada de Malena. Atención, atención. Anuncio importante. Malena indica que se va a poner más buena. Más buena. Y voy a estar grabando videos así en el gimnasio. Así que vean. Con el audio de kamikaze. ¿Vieron esos videos? O sea, normalmente uno lo hace en el gimnasio. Voy a estar en modo gym rat. Tuve mis tiempos gym rat. Gym rat. Gym rat. Ahora ya, después dejé porque dije, bueno, no puedo, un poco de humildad. Es mentira. Pero dejé por floja. Estabas dando chance. Estabas dando chance a las demás. Estabas dando chance a las demás. Bueno, mirá, yo vengo dando chance hace ocho años ya. Entonces dije, no, yo también voy a ponerme las pilas. Buena gente. Corre anuncio también, claro, porque no hay que descuidar el estado físico. El estado físico, totalmente. Antes era muy, muy, muy fit. Y ahora voy a volver a ser fit. Van a conocer esa nueva personalidad mía. Me parece muy bien. Bueno, ya voy a venir acá con mi bolso, con mi creatina. ¿Cómo es? No sé, no tomo ninguna de esas cosas. Lo mío es 100% natural. Con suplemento, con todo. Así que bueno. Y se me va a venir un perro culazo. Les digo que yo voy un mes al gimnasio y me quiere hacer culo. Qué bien. Qué bueno, Malenita. Nos alegramos todos por vos. Como tiene que ser. Un aplauso fuerte para Malena. Cabildo en el Cristo para festejar que vuelve a... El perro culazo. No, mentira, mentira, chicos, no. Pero va a volver a entrenar y todo tu equipo se pone feliz por eso. Gracias, chicos. Esa era la noticia del día. ¿Cómo estás, Luifer? Que me lo pregunte Marco, por favor. Ya. ¿Cómo estás, mi niño? ¿Todo bien? Te extrañé mucho, mi rey. A toditos los extrañé. A Malena, a Renesita, a vos también. Ya me dio mi abrazo. Ya sabemos. Ya, bueno. Ya sabemos. Bueno. Estoy muy feliz, muy contento. He tenido un día demasiado ajetreado. Hoy fue mi día de producción. Grabé muchos. Se viene mi especial 6 de agosto con todos mis personajes que está increíble. Hoy yo estuve de Guaripolera. Me puse un uniforme, Guaripolera. Mis respetos a las chicas que desfilan para el 6 de agosto. Venía un ventarrón y se me levantaba la falda cada 5 segundos. ¡Ay, qué escándalo! Y pasaban los autos y me bocineaban y yo 10 la hora. Que se levanten. ¡10, 10 la hora! No, ya fue. Valorate, hijo, valorate. ¡Dólares, pues! ¡Dólares! Como está la situación del país. Tampoco hay que ser tan pretencioso. Aparte, mi primer día no puedo exigir mucho. Tampoco hay que ser tan pretencioso. Ahora, ¿viste? Por eso es importante lo que dijo Malle. Un perro culazo para cuando se te levante la falda. Exactamente. Voy a tener un culo para partir nueces. Así que ya saben, atentis todas. Se agarran porque volvemos las culonas de Santa Cruz. ¡Eso! ¡Ojo las nueces! Vamos a decir qué perro culazo. ¡Qué perro culazo! ¡Qué perro culazo! Ahí llegó el culo y viene atrás el bífero. ¡Yeah! Oye, yo te digo una cosa. Para los chicos que están mirando la transmisión, hombres, no hay que descuidar los glúteos. Un hombre tiene que hacer glúteos. O sea, porque si no quedas así enorme, ¿me entendés? Y quedas con las piernichis así. Son bobe esponja. Hay que hacer pierna, mucho peso, mucho peso en las piernas, mucha fuerza. Claro, tiene que hacer pierna. Porque les voy a dar un consejo. Si ustedes hacen pierna, escuchen bien. Esto es entre ustedes y yo. Si ustedes hacen pierna y entrenan pierna dos veces a la semana, la testosterona hace... Y cuando la testosterona está... ¡Al gimnasio, Luífer! Escuchá, cuando la testosterona está... También está el amigo. Así que, en el gym, a darle duro a las piernas, porque además, un hombre con nalgas es mejor que un hombre sin nalgas. Sí, sí. Es rico, Paco. Todos los chicos que están viendo... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y hagan, por favor, brazo y pierna, porque parece que tienen los brazos... ¿Cómo es? Los brazos en las piernas y las piernas en los brazos. Todo... Nada que ver. Tengo algo muy especial. A ver. ¿Vos no estuviste? Yo no estuve. Una persona aquí nos dijo, de esta mesa, que ha estado estos días pensando que ha querido ser mamá, que ha querido estar practicando. Sí, ¿no viste? Y hoy le traje un pequeño presente. Se lo robé a mi hermana, así que es con devuelve. Mañana te voy a traer otro. Todos los días le voy a traer. Le tengo un regalo a Renécita. A ver. Música de momento. Close your eyes, please. Regalo para René. Música emotiva, Carlito. A ver, el DJ. Me la amo. Pero a mute, pues. Música emotiva. Open your eyes. Ay, qué bonito. Y mira, para cuando crezca, ya va a tener polera en el canal. Qué bonito. Eso maldita para que no le haga frío. Oye, estamos combinadas. Mira. De verdad, están combinadas. Madre, hija. My match. A ver cómo le queda. Hoy nos pisamos a la bebé de René. Vení acá que no te escuchamos. Qué bonito, qué bonito. Está durmiendo la niña. No, mamá. Silencio. Está durmiendo la ingeniera. Espera, ya está durmiendo. Ya durmió. Ya la durmí. Se parece a la mamá. Va a chupar teta. Ya. Bueno, contame, contame. La tapan, ¿no? ¿Me puedes dar un poco de contexto sobre esto? No, yo estuve pensando. Tocamos el tema y yo dije, sí, me veo como madre. Acá a unos cinco años, capaz. Lo voy a intentar. No me cierro al hecho de no tener hijos. Aunque sea, obviamente, un poco más complicado. Pero me gustaría tenerlos. Así que. ¿Buscarías un donador? Sí, obvio. Obvio, ¿no? Eligiría al mejor. Yo me ofrezco. Eligiría al mejor, dijo. Bueno, yo me ofrezco. Ok, gracias, Marco. Lo voy a tener en cuenta. Santi, está divino. No, por supuesto. Pero yo te digo, me ofrezco. Después te voy a decir internamente por qué. No lo voy a decir ahorita al aire y luego lo voy a decir al aire también. Pero te voy a decir por qué. Me ofrezco, voluntario. Está bien. ¿Qué? Si no sería nada malo. No, no, para nada. No habría contacto físico, nada. Solo sería... Sería raro. Pues mi amigo es el padre. Tu padre. Marco Antelo. ¡Nieee! No lo puedo decir porque daría demasiadas pistas. Artu Tap, amigo querido. Bienvenido a Primo del Beni por dos meses. Saludos, chicos. Un saludo para ellos. Sigan adelante y éxitos. Amigo querido, no te he podido responder el mensaje. Pero te mando muchas gracias por estar pendiente del stream todo el tiempo. Luego en vivo voy a explicar por qué. Imagínate que le oculto quién es el padre, ¿no? Imagínate. Es secreto que no sé qué. Ya mayor de edad me va a tocar decirle tu padre es Marco Antelo. Y va a decir mierda. Mira, te viamos... Qué grato. ¿Sabes la historia de todo esto? Mira, te voy a mostrar. Hace un par de años yo he tenido un stream. ¡Yee! Puedes seguir viéndolo en YouTube. Me da un poco de cringe. Creo que ya vamos a borrar los capítulos. ¡Yee! Tu padre es mi jefe. Bueno, déjenme saludar al chat. A Diana, a Aero, a Mariana, a Percy, a Noelia, a Sofía, a todos los que están ahí detrás, a Siku que lo vi, a Lucio también que mandó saludos, a todos los que están diariamente, a Guti, a Arianita, les mando un beso grande, enorme, a Guadalupe. A los que me extrañaron también les mando muchos cariños y a los que no también les mando muchos abrazos. Ha sido, es lindo volver a estar con ustedes y ahora espero quedarme un par de días más sin irme. Bueno, unos buenos días más sin irme a ningún lado. Te tenemos que decir algo. ¿Qué más me hagan? A la cuenta de 3, 2, 1... ¿Cómo estás, Marquito? Ah, gracias. ¿Por qué se ve una silla vacía, Lilita? ¿Cómo? No se ve una silla vacía. ¿De dónde salió esa escena, por Dios, con la cocina atrás, todo increíble, bonito. Te lo juro, fue como una pequeña ilusión, una imagen que había quedado. Pero no pasó, chicos. No pasó, no pasó. Dijámoslo, pero no pasó nada. Opa, ¿ya lo viste? ¿Ya lo viste? Bueno, yo como estoy... Bueno, chicos, quiero decirles que estoy muy bien. Después de mucho tiempo me siento muy bien. Estoy muy tranquilo, con muchas cosas en paz en mi vida. Así que fantástico haber vuelto de un viaje que ha sido muy productivo también. Contento de estar aquí, disfrutando la compañía de mis compañeros de trabajo, que tanto los quiero. Disfrutando de la compañía de ustedes también, del equipo de producción. Y nada, estoy muy bien. Hoy tuve un lindo día. Regresé a todas mis actividades laborales. Llegué ayer tarde, después de que se me haya pospuesto el vuelo. ¿Cuántas horas? Porque tuve cuatro o cinco horas en el aeropuerto, pero venía escuchando música, venía viendo la serie también. Tuve tiempo. ¡Por fin! Tuve tiempo para mí y fue muy lindo tenerlo. Y me puse al día con House of Dragons, así que con Renesita vamos a estar debatiendo después de las aventuras de Rhaenyra y de... Misarias. Oye, se puso hot, ¿no? Bueno, solo para los fans de House of Dragons. Por otro lado, D-Boys, se están preguntando por D-Boys. ¿Dónde está D-Boys? ¿Está aquí en el estudio D-Boys? A ver si lo podemos escuchar. Hola. Estoy aquí, hermano. ¿Pero qué pasó, pariente? ¿Dónde está la voz glamorosa que yo dejé antes de irme? No, sufrió... Sufrió, sufrió, sufrió. Un desgarre. Pero no podrías, por lo menos, impostarla, digamos. Necesitamos que entre un producto que me pueda oficiar. Mierda, necesitamos que entre un producto. No podés, carajo, hacer una voz y te ir un locutor. Ok. ¡Ah! A ver. ¿Cómo estás? Ah, pero qué guapo. Hola, Marco. Hola, vos. ¿Cómo estás? Muy bien. Lo extrañé también, querido. A todos, a todos. Es más, los extrañé tanto que traje algo para todos, para el equipo. Sabía que cuando llegué me iban a decir, ¿no trajiste regalito? Estaba esperando la pregunta de parte de Luis, pero de Male. Que ya no los diste regalito. Sí, les di un regalo más, pero como pensé que... Les di un regalo, pero como pensé que me iban a pedir un regalito más en vivo, les traje regalos más. A ver, guau, ¿qué regalos? Estoy haciendo chanchitos yo a la bebé. ¿Cerramos los ojos? Lo que pasa, chicos, es que yo, en serio, siento una felicidad enorme cuando regalo cosas. Me gusta más regalar cosas que me regalen. Entonces, ahí me dio un tiempito para elegir, bueno, lo que ya les regalé en privado a cada uno de ustedes y también para la producción. ¿Está en un regalo? Es a lo que no hay aquí. ¿Ah? Es a lo que no hay aquí. Bueno, ¿estás...? Se ve grande. Es difícil de encontrar aquí. No, esto es para todo el equipo de producción. Venga. Excelente. Venga, venga, venga. Venga, venga. Dice... ¡Mirá, Seba, ya estaba ahí! Dice, I love you. I love you. Los amo, chicos, a toda la producción para que lo compartan. Espera, espera, espera. Un Apple Watch, un iPhone 15 Pro Max. Dólares. No, no, no. Cien dólares. ¡Ay! ¡Va! ¡Epa! Espera, espera, pinchame, pinchame, Lilita. Voy a echar en los ojos. Quiero la sorpresa. Y no, no, no. Lo vas a poder abrir vos. Lo vas a poder abrir vos. ¡Ay, no! Vaselina. No, no. Ya les di un regalo a cada uno. Creo que son dólares. ¡Yeeh! Dios te oiga. No estoy para regalos tan pretenciosos. Marco, si son 10.000 guaraní, te chupo las patas al vivo. No, no te traje 10.000 guaraní. La referencia brutal. No, no. ¿Cómo no me vas a hacer feliz con eso? No te traje 10.000 guaraní porque no sabía dónde iba a estar, pero... Claro. Tremendo. Pero bueno. Bueno, a Pugama. Este, de todas maneras, va a ser bastante evidente. XD. Este, son tres. ¡Ay, me vomitó! Te vomitó. ¡Ay, te vomitó! Les traes uno para que uno los voy a abrir yo. ¡No, no, no! Lo que pasa es que lo seleccioné y no sé cuál hay adentro. ¡Ay, ya, ya, ya! Lo seleccioné. Fíjate y luego lo pasaste. Este es para Male. Ya, a ver. ¿Qué lo agra? Este, perdón, espera, espera. Este es para Male. Ya, lo voy a abrir cuando vos digas. Ya, ya, ok. ¿Qué lo agra? Este es para Male. Este es un detallito nada más, chicos. Es un detallito. Esperá, esperá. Igual nosotros hacemos nuestra hora de show. Vomitrón me salió esta bebé. Este es para Luifer y este es para Renesita. Solo los colores que son para cada uno, pero les traes un regalito donde viene. Mirá lo que te trajo tu tío. ¿Ya, abrimos? Sí. ¡Ay, qué hermoso! Para cada uno de ustedes. Para que sepan que los pensé mucho en este viaje. Los extrañé muchísimo. Me encanta. Ese es el este para que te combinen con tu pelo. El de Luifer. Tremendo. También. Un baroncito. Células madres. Las que han ido a mi casa saben que en mi heladera ya no hay espacio porque me encantan. Este es el mejor detalle que me puede traer una persona que viajó así sea a Gotoca. Gracias, Luifer. De verdad, muchísimas gracias. Me alegra que les haya gustado. Me gustó mucho a Real. Ay, aquí sé dónde fuiste. Lo voy a tapar. ¿Cómo? Aquí sé dónde. Chicos, ojito, miren. Mira lo que te trajo tu padre, mi amor. Tu padre. Anita. Solo para eso. Solo te trajo eso. Oye, ¿y sabes que si lo hablamos con Anita yo creo que él ya estaría de acuerdo? No. Oye, está loco. ¿Por qué no? ¿Puedo decir? ¿Por qué no? O sea... ¿Qué tiene de malo en hacer algo así? No entiendo. Yo por ahí soy muy inocente. Te quiero preguntar algo. Ok, lo hacen. ¿Vos vas a querer que te diga papá o no? No, o sea, depende de René. Pero escúchame, depende de René, pero vos estás dispuesto a vivir, o sea, saber que la conoces y que lo vas a ver, o la vas a ver crecer y vas a decir, pucha, ese... Dependería de lo que René quiera hacer. Pero imagínate, después nace y tiene tus ojos, tiene tu pelo, vos lo ves y lo vas a sentir tuyo. Pero tampoco creo que René me diga, ya dame el esperma y darte a la mierda, ya cabrón. No, pero vas a querer meterte. Depende de ella. Pero ¿por qué me voy a querer? Oye, René, no, depósitalo aquí. Rápido, ¿querés que te ayude o querés que te rata? Oye, vamos a Carlito, mirá que bate café rápido. No le quedé eso frente a la bebé. No le quedé eso frente a la bebé. Bueno, no. Se durmió. Pero yo no lo veo como algo... Chicos, para mí ser papá es lo máximo que me puede pasar en mi vida. Obvio, pero... O sea, no, nada. O sea, sacando que es René y la amo. Ajá. O sea, no lo haría por nadie o por alguien que no sea... Ya sé, por eso. ...signifique algo para mí a René porque la quiero mucho. Si tengo marido y me dice, ¿puedo darle mi esperma a una amiga? Y no sé, si la situación es muy que nadie más se lo puede dar, ya. Pero si no, es como que digo... No sé. ¿Te daría como ruido? ¿Te haría ruido? No sé, me sería medio como que nosotros tenemos nuestros hijos y aunque no querrás, o sea, es tu hijo también. Bueno, o sea, aunque va a ser como que vas a dar tu esperma, pero no sé, es muy raro. Es complicado. Lo que pasa es que debe ser complejo y obviamente estamos hablándolo aquí light, digamos, algo que vaya a suceder ya ahora, mañana. Por supuesto que lo haría con él. No, ya dijiste que sí. Por supuesto que lo haría, te lo repito. Por supuesto que lo haría. Obviamente es algo que tendría que conversar con mi esposa. ¿Por qué dicen mala? Pero yo le dije a René que si quería lo poníamos de mi pasa. Ponernos de acuerdo, digamos, ¿no? Y yo creo que las cosas se pueden conversar. Yo, a mí me encantaría. O sea, no tendría ningún problema. Ya va mi primer donante. Luego, 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 luego les explico por qué. Luego les voy a explicar en privado por qué y cuando lo pueda hacer en público, lo voy a explicar en público. Ya. Está bien. ¿Ok? Si se preguntan dónde está la bebé como buena latinoamericana, la puso a dormir en una silla hasta que se despierte. Yo creo que... Por la bulla. Yo creo que la bulla. Yo debería ponerte una sillita ahí atrás y ahí la echás. Estuve buscando, pero después... Ahí atrás hay una sillita, pero bueno, ahorita que los chicos consigan una de producción y te ponemos una mitad. Ya, para que la veamos. La tiene la nani negrito. La tiene la nani The Voice. The Voice la tiene, es verdad. La tiene bien, bien. Hay experiencia. ¿Y usted ganas de ser papá de The Voice? Sí. No, no lo noto. Muy convencido, digamos. No es como un juego donde te dicen que eres picante y vos respondés... Sería irresponsable aún. Aún. Sería... ¿Y por qué? Porque yo creo que uno tiene que estar preparado para poder leer una estabilidad. Nunca estás preparado. Mira, exactamente. Yo estoy de acuerdo con Mal, ¿eh? Y algo que te iba a decir... Tampoco te digo que lo tengas a los... Muy de parana edad. Pero... O sea, obviamente que las cosas son más difíciles mientras más precipitadas son. Ahora, nunca estás preparado para ser papá. A ver, yo... No, pero yo hablo de la vida en sí. En sí mismo. Bueno, yo tenía, ¿cuánto? 31 años cuando Dios me regaló a Santiago. Y pensé que ya estaba preparado. No lo estaba. O sea, vos pensé que iba a ser... Estaba con todo listo y no lo estaba, digamos. Entonces, nunca hay una edad para estar preparado. Y es más, yo desde que tengo 25 años quiero ser papá, ¿me entiendes? Pero nunca es que vas a estar 100% preparado. Yo deseo tener un bebé en poco tiempo. O sea, obviamente no está en mis posibilidades porque tipo no tengo pareja que también quiera. Pero sí así, oro literal, que me llegue un hombre que quiera tener hijos. O sea, que se muera por tener hijos. Hay muchos hombres que sueñan con ser papás. Ajá, obvio. Me encantaría. La verdad que si encuentro un buen compañero, lo más... Me encantaría tener un hijo. Yo la tengo jodida. Pronto. ¿Por qué? Cinco años ya me parece mucho. Porque para mí es mucho más difícil encontrar una mujer que me quiera dar su vientre por nueve meses. Yo te lo doy, ya te dije. Mirá, es fácil que lo encontraste. Yo creo que Valena habla en serio. Yo te lo doy sí o sí. ¿Viste? Pero me la llevo yo a vivir a Estados Unidos a mi hija y no la ves nunca más en tu vida. ¿Por qué? No, pero le vas a poner... ¿Por qué haría eso? Ni René se animó tanto. Escúchame, yo te voy a alquilar mi vientre. O sea, no te lo voy a alquilar, te lo voy a dar, pero es como se dice. Pero vos le vas a poner el óvulo de otra mujer que va a ser tu donante. A mí sé que me lo ibas a prestar. ¿Querés mi óvulo? Pero si me dijiste que me lo está alquilando. Podría usar tu óvulo. Pero él dice que no quiere mi óvulo porque va a salir loca la niña. Eso me dijo. ¡No dije! Ay, que sos mentiroso si me dijiste eso. Bueno, sorry. Si querés, te doy mi óvulo. Y si no querés mis óvulos, que están perfectos. Porque están súper bien mis óvulos. Tengo un montón de las chavias. Siempre están de fiesta esos óvulos. No, y ahora en el chat pusieron que si usas el chip, no ovulas, pero no es así. Obviamente, inhibe la concepción. Pero obviamente que sí ovulas y si no ovulas, igual yo ando horny all day. Bueno, entonces, si no, yo les quiero decir, obviamente yo sueño con tener hijos. Me encantaría. Yo quiero ser la Angelina Jolie Boliviana. Quiero tener un niño de África, uno asiático. Fuera de broma, mi sueño es tener un niño de color y una niña asiática. Es mi sueño. Yo se lo he dicho a mis papás y mis papás me dijeron que ya. Pero que también mis papás... Es Bruno. Bueno, pero tampoco que sean como así alegóricos. No es alegórico. Pero yo les quiero dar la oportunidad. Igual me gustaría tener uno de acá. Darle la oportunidad a un niño de algún lugar. Ese te lo doy yo. Claro, adoptar. Adoptar, me encanta de adoptar. Pero me gustaría tener también otros países porque planeo yo irme a vivir a Estados Unidos, digamos. Entonces me gustaría yo así tener, no sé, cinco hijos, digamos. Y adoptar de distintas nacionalidades. Ajá, así de todo. Yo te doy esta oferta. Un albinito. Lo tenés, o sea, te doy mi vientre para que crees que al bebé, después te lo doy y te lo puedes llevar a Estados Unidos, pero los primeros dos años los dejas aquí para que le dé la teta. Eso le va a hacer mucho bien al bebé. Eso le va a hacer bien, muy bien. Es muy importante. Ya me estás poniendo condiciones con mi hijo. Pero le estoy poniendo condiciones buenas para su salud. Bueno, alquilo una teta. Por eso, chicos, por eso... Teta en alquiler se busca y ya está. Por eso es tan importante elegir bien a la hora de ser papás con alguien. Para evitar ese tipo de conflictos, de discusiones. Por ejemplo, aquí, con Renesita, hay una oferta que puede tomar o no, pero... Pero vos soñás con... Sin condiciones. Pero sin condiciones. O sea, yo solamente doy una oferta y ahí... O sea, a mí me... Pero porque vos sos hombre y no... Y la teta se la daría a Renes. Pero yo no le puedo dar a un bebé y no darle a amamantar. Es que dice que si le vas a dar a amamantar, se va a pegar a vos y yo no quiero. Puede desarrollar el apego a amamantar. Es un tema súper complejo para hablar. Pero ese es un apego necesario. No, es un tema súper complicado, pero... No voy a tratar el apego, madre. Pero es una realidad. Es una realidad. Estas cosas suceden, pasan y hay personas que buscan este tipo de soluciones, si querés ponerlo en esos términos, la palabra, para poder ser papá. Yo te digo algo de todo corazón, que también se lo digo a Renesita, yo no descarto en algún momento de mi vida adoptar también. O sea, si no sucede algo así, a mí me encantaría adoptar. Ay, igual, me fascina. Me encantaría adoptar. Me encantaría darle la oportunidad a un niño. A adoptar un bebé, más que darle una oportunidad al bebé, me gustaría tener la oportunidad de desarrollar un vínculo de amor de ese estilo, ¿me entendés? De aprender un vínculo de amor de ese estilo. Yo, ustedes saben, por eso tengo este tatuaje. Yo amo infinitamente y creo en el amor por sobre todas las cosas, a pesar de cuánto duela. Este, pero me encantaría en algún momento poder decidir, digamos, adoptar un bebecito o una bebecita y darle todo el amor que yo humanamente pueda, digamos. Es que mira, a ver, yo les quiero decir algo. Por ejemplo, yo sé que se siente todo este proceso. Yo lo he vivido. O sea, sé que ustedes, por ejemplo, lo entienden, lo dominan, pero yo sé que es que te reciben en un hogar que no estaba, o sea, que te dieron la, yo siempre lo digo, o sea, yo siempre digo a mi papá, que me hayan adoptado. O sea, yo lo viví, yo lo hablo por mi experiencia. A mí me encantaría hacer lo mismo, porque sé que desde que entré en mi nueva familia, porque es mi familia, la familia es la que te cría, para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, yo los amo a mis padres así, no son de sangre, no son biológicos, pero los amo y sé que ellos me aman a mí y los amo a mis hermanos también. Entonces, es por eso de que, no sé, a mí me encantaría. Yo sé que obviamente para mí es un poco más difícil encontrar, no sé, es un tema delicado. Pero yo sí sueño encontrar hijos. Quiero pedir un audio acá en el chat que Fer dice, soy vientre de alquiler en Estados Unidos y es lo máximo. ¿Nos puedes mandar un audio contándonos un poco de qué va? O sea, me está llamando muchísimo la atención. Ahora, la adopción en Bolivia no sé cómo será, no sé cómo estará regulada, pero por lo que entiendo no es fácil el proceso de adopción en Bolivia. Es más, no tengo idea de cómo será. Es un poco difícil. Yo sigo todavía con mi apellido biológico, por ejemplo. Es un poco difícil. Lo que sí, les comparto en confianza, espero no lo saquen a Lesslie, igual si lo sacan no me importa, ya tengo 23 años. Pero se da una, yo iba a ser representante legal, una tutela. Una tutela que mucho tiempo la tuvo mi abuela y luego la pasó a tener mi papá. Entonces, es una tutela que es tu tutor legal, que te ponen en el colegio, yo lo ponía siempre a mi papá, por ejemplo. Mira vos. Entonces, porque el tema del apellido, la verdad que yo ya me encariñé con mi nombre, con mi apellido, ya estaba un poco grande, entonces igual, soy feliz, vivo feliz y soy contento de decir que tengo papás adoptivos y siempre le digo, hola papás adoptivos. ¡Me voy de la casa! Papás adoptivos. No, no, chicos, de verdad, fuera de broma, de las cosas más lindas que te pueden pasar en la vida, creo yo, es ser papá y de las cosas que más te construyen, debe ser ser papá, ¿me entendés? Paternal, de las cosas que mejor, que mejor persona te hacen, vio, o sea, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Es hermoso. Ya se despertó. Te digo que yo, así, me encantaría, me encantaría, me encantaría tener hijos en unos tres años, o sea, si acá tres años no está mi marido, que espero que esté salvando a África, que no sé qué está haciendo, que no viene, este, sí, pero bueno, gracias por esperar, con tanta paciencia, espero que te estés construyendo un nombre hermoso y divino para mí, pero bueno, cuando llegue, espero que llegue listo para embarazarme, porque de verdad que yo en tres años sueño, sueño, sueño con tener un bebé, o sea, yo sé que ahora no, obviamente no es momento, no sé qué, pero a mí me gusta mucho ser mamá, me encanta, y yo ya la veo mi hija grande, obviamente, no me critiquen por decirme de que ahora no se puede, que blablá, ya sé, pero te juro que hay veces, o sea, que a mí me baja y lloro, lloro porque no estoy embarazada, ¿entendés? Mira vos. O sea, tengo ese sentimiento de mujer, creo que es, o no sé si suena mal decir de mujer, pero tengo ese sentimiento animal de que lo deseo, quiero un bebé con toda mi vida, y antes de tenerla a cielo, obviamente deseaba ser mamá, no en ese momento, pero siempre desee, y súper deseo, así que espero que en pocos años se dé eso, creo que es mi sueño más grande. Ojalá, Malenita, ojalá, sí, a ver, muchas veces, no sé, es un poco lo que vos dijiste igual al principio, no sé, no es tanto el, no es momento, ¿me entendés? Porque el momento. No, ¿con quién? Pero tampoco, no sé, digamos, ¿me entendés? Pienso que nosotros vamos dándole espacio en nuestra vida para eso, ¿me entendés? Y al final de cuentas son decisiones que uno normalmente toma en pareja y le vas dando espacio y es como que si vos soñás con ser papá, por ejemplo, estás en una situación como la de Male, tenés que... Escribime, ¿eh? Tenés que... Puedes escribirle. Es que no puedo concentrarme, René está jugando con la B. Estamos conectando. Pero estoy tratando de hacer, de enfocarme para decir esto, pero necesitas hacer un poco de, de... Si tenés ganas de ser mamá o papá, como Male... Se rompió el brazo tu bebé. ¿Puedo conversar a mi sobrina? Claro, te la paso, perdón, yo voy a ir. Cuidado con la cabeza. Hay transición aquí. Tomá el trapo, el trapo, por ahí te vomita. Cuidado. Le acabo de dar comida, le acabo de dar teta, así que cuidado, te puedo vomitar. Contexto, Renesita dijo anteriormente que ella quería ser mamá en algún momento y Luífer le trajo hoy una bebé... Para que practique. Para que practique. Así es. En fin, con respecto al sentimiento de Malena, me pregunto, dice asistente Mipi, me pregunto si ese sentimiento de Malena también le pasa a los hombres. Oye, yo también me lo pregunto. Yo creo que sí. ¿Les puedo responder? Hombre, en el chat, perdón, antes que le responda, ¿pueden mandar audio si ustedes también tienen eso y se emocionan pensando en tener hijos y lo desean? Quiero saber si hay... Yo te voy a contar desde mi experiencia. Antes de casarme, yo ya quería ser papá, antes de haberme casado. Y era una... A ver, ¿cómo lo pongo en palabras? Era una sensación, un sentimiento más grande que yo. O sea, era una sensación abrumadora de deseo de ser papá. ¿Me entendés? De cuidar, de proteger, de proveer. No lo puedo explicar en más palabras, pero desde antes de casarme, yo tengo un correo electrónico donde yo le mando cosas a mi hijo desde antes que él nazca. O sea, yo lo amaba ya desde antes que él esté en mi vida. ¿Me entendés? Y también, si en algún momento de mi vida Dios me elige para ser papá de una niña, yo también le mantengo cosas para mi hija desde ese momento. ¿Me entendés? Que yo la soñé, la pedí, me la imaginé. Es otro tipo de amor. O sea, para responder tu pregunta, sí, también nos pasa. Sí, a veces no llega en el momento en el que deseamos que llegue. Pero también es verdad que hay que... Yo pienso que Dios tiene los tiempos mejor medidos que nosotros, ¿no? Y a veces nosotros no estamos listos. Y no hablo económicamente de nada, ni profesionalmente. Hablo más de emocionalmente para recibir una vida. ¿Me entendés? Para que Diosito te entregue el regalo de recibir una vida. Y eso. Pienso que eso. Entonces a veces hay que hacer ese espacio. Y hay que hacer ese espacio para que te llegue, ¿no? O sea, no puede llegar una vida donde no hay espacio tampoco para que la haya. Por más que hay muchas parejas que intentan buscarlo. No quiero decir que no estén generando el espacio. A veces, obviamente, uno lo genera y lo tiene ahí. Y a veces simplemente por motivos que no entendemos las cosas no se dan. Pero pienso que Diosito te manda la vida cuando él la ve necesario. Y no hay qué hacer al respecto. O sea, hay bebés que vienen con la té de cor en la frente, digamos, ¿no? ¿Me entendés? No hay... Mi hermana. Bruno. La vida se abre paso independientemente de lo que vos pensés. Yo estoy completamente convencido de eso. Entonces, no sé si quedas respondida a la pregunta. Sí. Pero sí. Igual me gusta, chicos. Si mandan audios, me gustaría escucharlos también a los chicos ahí. Por ejemplo, a mí también me encantaría. Los vamos a escuchar. A todos los que mandan audios al respecto. Es más, cuando yo me casé, yo quería ser papá muy rápido. Y a mí me hubiese encantado ser papá antes. ¿Me entendés? Para mí, fui papá a mis treinta y pico. Y a mí me hubiese cerca... Por eso me casé, ¿me entendés? Porque yo quería ser papá más joven o más jovencito. Y no se dio en ese momento. Y, bueno, se dio cuando se tenía que dar, digamos, ¿no? Y ahora estoy agradecido por la vida de mi hijo y de él o la que viene en camino. Buenísimo. De ese. Ese. De el bebé. De ella. La bebé. No sé. Ese. Su nombre empieza con ese. Ajá. Ya lo hablaron. Empieza con ese. Así que, nada. Esperando. Con ese. Esperando arroba. Con arroba. Esperando lo o la. ¿Hay audios, chicos, que nos han enviado? Sí, pongamos. No sé por qué tengo todo, por Dios. Ahora tengo. Le pago un segundo. A ver, a ver. Que no llores, Luis. Hola, chicos. Hola. Soy la viente de alquilera. Hola. Bueno, les cuento que es lo máximo. O sea, digo lo máximo porque los requisitos son ya haber tenido un hijo. O sea, un hijo. En mi caso, mi hijita fue mujer. No tener problemas psicológicos. Que no estés tomando antidepresivos. Que no estés tomando medicación. Que no fumés. Tu historial de cómo fue tu parto. Y la verdad que mi parto fue natural, fue vaginal y fue lo mejor que me pasó en la vida. Porque no me dolió nada. Todas mis contracciones me venían cada dos minutos y yo ni enteraba. Puje tres veces y salió mi hija, digamos. Cosa que todo eso lo vieron esta agencia de vientres alquiler. Y me hicieron un contrato todo legal. Ellos me pusieron abogado. Es todo lo que yo quiera. Si en algún momento el bebé a mí me afecta, digamos, por cuestiones médicas o que me da preeclampsia o tengo preeclampsia o algo así. Yo puedo acabar el embarazo porque es mi decisión. Por más que los padres quieran tener un hijo, pero si me va a afectar a mí, yo tomo la decisión de todo. Si el doctor me dice que no puedo trabajar, los padres me tienen que pagar el alquiler, me tienen que pagar los servicios, me tienen que pagar la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no voy a poder trabajar por su hijo de ellos, digamos, ¿no? O sea que la verdad que es lo máximo. Obvio no estoy de vaga, sí trabajo porque no puedo estar en mi casa y la verdad que te pagan súper bien, súper, súper bien. Como es mi primer vientre de alquiler, no sé si se amamanta o no se amamanta. Yo puedo decidir eso también. No lo voy a hacer porque es lo peor que me pasó en la vida. Pero, o sea, es lo mejor. Te pagan hasta, bueno, a mí me están pagando casi 80 mil dólares todo el proceso y me desembolsan cada mes. Desde el primer latido del corazón del bebé me van como que pagando mensual, digamos. Y así, y antes de embarazarme me dan como 500 dólares por mes para que me compre cualquier cosa que yo quiero. O sea, todo el tratamiento del IVF, digamos, ¿no? De lo que te hacen la inseminación artificial y etcétera, etcétera. Y no es mi óvulo, no es esperma de nadie que conozca, es toda esa pareja. Claro. ¡Guau! Mira, qué locura. Ahora, creo que la manera en la que yo vería esto, hablo particularmente porque son temas muy delicados. Sí. Pero yo lo veo como un servicio, ¿no? O sea, ella está haciendo un... Está prestando su cuerpo para gestar el bebé, básicamente. Y hablo como un servicio de hacer algo por alguien, ¿me entendés? Y eso me parece loable. Ahora, a mí me parecería un poco loco hacerlo solo por negocio, ¿me entendés? Porque, claro, uno dice, ve estos números y uno dice, ah, no, Dios mío, es un buen negocio. Pero pienso que detrás de, además de que obviamente tiene un costo y que tiene un pago, creo que también es una cuestión de mucha vocación y un servicio, ¿no? Para cumplir el sueño de una pareja que no puede ser papá o no puede ser mamá, ¿no? Sí, igual, obviamente que para mí está súper bien que le paguen esa cantidad de dinero porque llevar un embarazo es un trabajo, o sea, es el trabajo para mí, yo considero, el trabajo más duro del mundo. Y cuando vos, obviamente, ves una mujer embarazada, decís, ah, bueno, está embarazada. O sea, para el resto de la gente solo te crece la panza, ¿entendés? Pero estar en ese estado es muy, muy, muy difícil. Hormonalmente te juega mucho, o sea, es un estado súper, súper, súper complicado de pasar y me parece que es el trabajo más fuerte, más difícil y de más entrega de amor que puede hacer una mujer. O sea, yo siento, porque soy mujer capaz, pero de que si fuera hombre y me dieran un hijo, o sea, sentiría como que esa mujer me dio todo en la vida, ¿entendés? Porque de verdad que para nosotras es una labor que ponemos nuestro cuerpo a disposición hasta con la probabilidad de morir porque es la verdad. Puede pasar. Entonces, pasamos por un montón de cosas, mientras el resto de la gente solamente ve que te crece la panza, vos pasás mucha, mucha, mucha labor. Mira, yo te digo que nunca he sentido algo tan grande de admiración que por mi esposa el día que dio a luz a Santi, ¿me entendés? El día que nació mi hijo, era como que la miraba así y decía, Dios mío, esta mujer es lo máximo que existe en el planeta. O sea, acaba de salir un bebé de su panza con cabeza, huesos, ojos. O sea, es increíble la sensación de decir, no, Dios bendito, ¿cómo puede ser? Es que es milagro, la vida es milagro. O sea, así es vida. O sea, un ser así, digamos, sale de una panza así. O sea, esto salió de una panza, ¿me entendés? Por eso yo digo, voy a cargar a la mujer mucho en ese sentido. Y valorar y admirar realmente porque las mujeres podemos dar vida gracias a Dios y eso me parece muy increíble. Igual hay muchos lugares en todo este lugar, en Indonesia, ahorita no recuerdo exactamente el nombre del país, donde obviamente es como que el spot donde viajan muchas parejas por el vientre en alquilar, porque ahí realmente es un negocio, son países extremadamente pobres. Ahí te digo que no tengo el dato, pero esto lo vi en un documental de Discovery, que el 60% de los hombres en ese país han vendido un riñón, al menos, para poder solventar su vida. O sea, a lo que se llega, ¿me entiendes? Pero ahí te suelto, que a veces realmente lo ven únicamente como un negocio y no por ayudar a nadie, pero es la necesidad, ¿no? Seguro, seguro que sí. Pero es un país en Indonesia, no recuerdo el nombre. Seguro que sí. Hay muchas, en Indonesia es un país. No, espera, no entonces en Indonesia. Es un país en Asia. Por Asia, espera. Bueno, en Asia. ¿Tenemos algún audio de chicos? Hay bastantes, hay bastantes audios. Pero bueno, a todos los papás, mamás que nos están viendo y que estén pasando por esta etapa de dificultad, nada, mandarles muchos cariños, muchos abrazos, y esperemos que en algún momento se les pueda dar el hecho de ser papás o mamás, que es tan preciado, ¿no? Qué lindo, sí, la verdad es que yo lo estuve pensando, lo estuve considerando, y se me abrió la idea de que yo era totalmente cerrada a no tener bebés, pero como que ya la edad te empieza a cambiar otras cosas. Es reservada. Bruno no emite opinión al respecto. No emite opinión al respecto. Es algo, una charla interna mía, sí, en Filipinas, ese era el país, Filipinas. Muy bien, tenemos audios, producción, adelante, adelante con los audios. Escuchamos ustedes, escuchamos al chat. Hola chicos. Hola. Respondiendo a la pregunta si los hombres tenemos este deseo de ser papás. Miren, yo antes no lo tenía, pero desde que cumplí 24, ahora tengo 25, como que sí se me ha antojado. O sea, es como que sobre todo me pasa cuando veo papás buenos, digamos, en la calle. No sé, el otro día aquí en La Paz había un papá hablándole bien bonito a su hijita, de, ay mi amor, te lo voy a comprar esto, que vas a quedar hermosa. Y me dio tanta ternura que yo dije, ay Dios, quiero ser ese, quiero ser ese. Quiero una hija para consentirle y decirle que es la cosa más hermosa. Pero eso. Creo que a veces nos toca, o a lo mejor es por temporadas, no sé, pero a mí me pasó así. Sí, oye. Mi útero se descontroló. Qué lindo escucharlo. Y qué lindo saber que hay muchos hombres así con esa sensibilidad. Muchas veces nos han enseñado a no ser sensible, boludo. Es como que, ¿sabes qué me pasó el otro día? Se los voy a contar igual, amigo, una experiencia similar a la tuya. Estaba manejando, ¿se acuerdan del fin de semana que me fui al campo? ¿Hace poco? Sí. Iba manejando, estaba escuchando música. Y vi una moto y estaba en la moto el papá con su hijito. Y su hijito con su casquito y el hijo iba abrazándolo a su papá. Y vio bien despacito. Pero, ¿sabes qué? Me conmoví hasta las lágrimas porque dije, qué hermoso poder compartir algo así con tu hijo, ¿me entiendes? Y lo veía como él, digamos, iba manejando la moto, pero iba muy pendiente de cómo estaba su hijito atrás. Y como que se notaba que le ha dicho, mi amor, agarrate fuerte, ¿me entiendes? Y como ese niño iba prendido a su padre como su héroe, ¿me entiendes? Así como que no existe nada más en el mundo. Ay, ¿les puedo contar algo que me pasó ayer con Cielo? Claro. Bueno, siempre a la noche, antes de dormir, charlamos ya. Yo le busco charla, ¿qué hiciste en el día? No sé qué, ¿qué pensás de esto? Sigo con mi podcast ahí en la cama. Y charlo primero porque quiero que ella sepa que siempre hay charla a la noche, cosa que cualquier cosa me cuente. Cualquier cosita que pueda tener guardada o lo que sea. Y segundo porque estamos charlando así y de repente está súper emocionada, y de repente está... Y se duerme. Entonces, bueno, es mi método. La cansa, la cansa, Vale. Claro, la canso charlándole. Es mi método. Y si no, a veces le cuento cuentos o leo dibujitos, depende del día. Bueno, la cosa es que ayer me dicen, mamá, ¿sabías cómo yo fui tu hija? Y yo sí sé. Recuerdo. Recuerdo. Recuerdo que no voy a olvidar. Bueno, no, me dice, ¿sabías cómo yo fui tu hija? Y yo, ¿cómo? Pensé que me iba a salir con cualquier cosa porque ella es chistosa, digamos, le gusta hacer chistes. Entonces, me dice, yo fui a una tienda de mamás. Y en cada caja había una mamá. Entonces, yo vi todas las cajas, las abrí y vi todas las mamás que habías. Y yo dije, esa, quiero esa. Y te compré a vos para que seas mi mamá. Y yo, ah, le digo. Y si pudieras volver a la tienda y elegir a la mejor mamá de todas, ¿a quién elegirías? ¿A esa mamá o a mí? Y me dice, a vos, porque para mí vos sos la mejor mamá de todas. Y yo, ah, qué hermoso eso. Es que hay Pérez rompiendo. Ay, no, me matamos. ¿Sabés qué hermoso que tu hija te haya hecho eso? Porque vos sabés que yo soy un convencido de que nosotros elegimos a nuestros padres. Yo, o sea, también creo eso. Yo soy un convencido de que nosotros elegimos a nuestros papás. Por algo, por algún motivo. Que capaz, ahora no entendemos. Pero sí soy un convencido de que nosotros los elegimos. ¿Me entendés? Que es como, llegamos porque algo necesitamos aprender. Nuestros papás necesitan aprender a luz con nosotros. Y nosotros también aprender, por supuesto, de nuestros padres. Pero qué lindo que tu hija, ¿cuántos años tiene Cielito? Cuatro añitos ya. Qué lindo que a la edad que tiene Cielito sea capaz de expresarte algo tan hermoso de una forma, por ahí graciosa. Pero es tan hermoso que ella, en su corazón, te diga, mamá, yo te elegí y te volvería a elegir mil veces. Sí, la verdad que... Bien, te felicito. Algo, estás haciendo las cosas muy bien, Malenita. Gracias. La verdad que en muchas situaciones de la vida, uno a veces quiere ser elegido, ¿no? En el trabajo, por otras personas. Y es muy lindo, o sea, sentir eso, que ella me diga que me elegiría. Porque también, como madre, mil veces te preguntás si lo estás haciendo bien o bla, bla, bla. Súper bonito. La amo a mi gordita. La amamos. Qué hermoso. Y ahí, sin duda, yo soy un creador de eso, ¿no? O sea, los hijos elegimos a nuestros padres. Ya depende de los papás, digamos, construir esa relación. Por más de que no lo entendamos. Vamos con el siguiente audio. Por favor, los escuchamos en esta tarde-noche de miércoles. Fuego uterino. Hola, chicos, ¿cómo están? Respecto al sentimiento de ser madre, yo antes decía, o sea, estaba como que sí, no quería ser madre. Ok. Sí, porque me gustaría escuchar su corazón, sentir que tengo una vida dentro de mí. Es hermoso. Sentir cómo se mueve y todo eso, pero por parte no, porque no me gustaría irle cambiar pañales, irle después bregando, dormir, no sé, en los primeros meses. O sea, todo eso. Es un contato. Pero, miren, yo tengo un caseado en que yo me enamoré. Me enamoré como tonta. Es obvio que el campano me quería para nada, en serio, pero bueno. Yo a ver cómo él trata a su hermanito, a su familia, si yo lo veo que es muy tierno con los niños, con su hermanita más que todo, y con sus sobrinas. Me enamoré. Eso fue lo que me enamoré de él, que es muy tierno, muy delicado. Y si yo algún día fuera madre o tendría un hijo, me gustaría que sea de él. Oh, amigo, pedile que sea tu corteja, ya pues, déjate huevada, te vas a arrepentir de estar choleando, te lo digo yo, ñez. No, pero en serio, te vas a arrepentir de cholear, ahí tenés una mujer que te mira con ternura y amor. ¿Vos sabés que esto que le pasa a la amiga también le pasa a los hombres? Obvio. ¿No pasa a los hombres? Cuando ven a una mujer que es muy maternal. Exactamente, vos ves a la hora de elegir a tu pareja, que es algo, no les puedo explicar, es algo físico, o sea, es algo natural, instintivo. Vos ves a una mujer con dotes de ser, o sea, por ejemplo, esto de ver a una mujer que tiene las caderas anchas, ¿me entendés? No estoy hablando de nalgas, no lo lleven a lo sexual, ¿ya? No lo lleven a lo sexual. Por un ratito, sí, quítense el chip sexual. Cuando un hombre ve a una mujer que tiene caderas anchas, él en su... En su... Naturalidad. Ajá, en su... En su salvajismo, ¿me entendés? En su naturalidad, en su instinto, ve a una mujer con la que tiene probabilidades de reproducirse. Ay, me estás haciendo sentir mal, mis caras son chiquitinas. No, pero es que... Y yo igual pude reproducirme y parir tres kilos y medio. Pero no, es que no tiene solo que ver con eso, digamos, ¿no? Ya sé, estoy jugando. Después hay otro... En su ser primitivo. Ajá, exactamente. Tu primitivo, digamos, te dice eso. Y otras cosas. Es, por ejemplo, lo mismo. Si vos ves a una mujer que es muy protectora, ¿me entendés? Vos buscás esa protección, dársela a tu cría. Hablemoslo así de esa manera. Ahora, si la ves cazando y recolectando vallas... Yeah, perdón. Ya, continuo. Tremendo. Hola. Si la ves tapando el baño. Hola, hola. O sea, hay cosas, digamos, que te... Que como hombre, en tu segundo plano, digamos, ¿no? En tu subconsciente. No te fijás si es la más linda, si es la más... Lo que sea. Hay una cuestión de que vos ves de... Me puedo reproducir con ella, ¿me entendés? Me encantaría reproducirme con ella. Hay una cuestión instintiva de... ¿Viste esto que nosotros decimos tapas para sacarse cría? Sí. Bueno, algo así, como para sacarle cría, ¿me entendés? Claro, está hablando Marco del primitivo y con la mujer sería cuando ve un hombre que es alto, fuerte, proveedor. Ahí es como que igual. Correcto. Una persona con la cual podría pararse. Y que es tierno con los niños, como dice ella. O sea, ver lo que es bueno con los niños, que juega con ellos, que es divertido. Porque hay hombres que no le hacen tampoco, o sea, que no le gustan los niños. Como hay mujeres que no le gustan tampoco y que no quieren... Claro, entonces vos lo ves y ni en pedo vas a decir que quiero que sea el padre de mi hijo, si no es bueno conmigo. Hay mujeres que no quieren ser mamás o lo que fuera y está bien, se respeta absolutamente. Pero cuando, o sea, naturalmente el instinto te llama a reproducirte. O sea, venimos a este mundo, chicos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Te lo enseñan en el colegio de biología. Ah, les cuento. Ahora, reprodúzcanse con responsabilidad, por favor. Ahora, hablando del yo primitivo que hablaba Marcos, les pongo otro ejemplo. Es como cuando los hombres arman el fuego para el churrasco y se quedan mirándolo como pelotudo por cinco minutos, tal cual. O sea, eso. Ahora, tengo otra de mi sobrinito, que igual tiene cinco, está yendo al colegio. Y ayer vi a mi mamá, entonces me contó esto, que le están mostrando el ciclo de vida, ¿no? Y es súper pegado a mi mamá, o sea, a la abuela. Y le pregunto a mi mamá, mamá, ¿te vas a morir? Y mi mamá, no, ¿por qué? Y le empezó a decir, es que uno nace, crece, se reproduce y muere. Y vos ya tenés el pelo blanco. Y se puso a llorar, boludo. Mi madre se puso a llorar también. Es que en ese momento es como de conciencia. ¿Has visto a estos niños que tienen conciencia en un video y están grabados? Sí. Como el chico que está, no sé, haciendo así, y se da cuenta, estoy vivo, digamos, ¿no? Y yo pienso que los niños se van dando cuenta de cosas a poco, de lo que es estar vivo, de sentir, de estar. Como una vez. Qué divino poder ver eso, Dios. Sí, y como una vez yo le dije al cielo, tu tío Ari es mi hermano. No puede ser tu hermano porque es mi tío. Y yo, es tu tío porque es mi hermano. Y la abuela Silvana es mi mamá. ¿Qué? Así como que cuando le tuve que explicar cómo éramos familiarmente, se quedó loca. Ella alucinaba que su tío Ari era su tío, su abuela era su abuela, pero no tenía la relación entre nosotros, ¿entendés? Y cuando le dije, ¿y sabes cómo me peleó? Porque mi hermano Ariel me dice que es su persona favorita, o sea, más que yo. ¡Qué bonito! Entonces me dice, mi tío Ari es mi persona favorita. Quiero ir a visitar a mi persona favorita. Todo es su favorito, es su tío Ari, ¿ya? Y cuando le dije que era mi hermano, decía, no puede ser porque es mi tío. Bueno, pero es mi hermano. Y así estuvimos hasta que ya entendió cómo venía todo. Discusiones Pérez. Y después me empezaba a preguntar todo el tiempo, ¿qué hacíamos nosotros cuando éramos chiquitos o cuando éramos bebés? O sea, me decía, ¿qué les hacías vos a mi abuela Silvana? ¿Qué hacías cuando eras una niña? ¿Qué hacías cuando era bebé? Como que le entró toda esa curiosidad. Bien, ¿hay algún audio más, Evita? Adelante. Chicos, ¿cómo están? Hola. Bienvenido, Marquito. Gracias. Y respecto al tema, bueno, yo soy adaptada, pero lo supe cuando mi mamá murió. Entonces, bueno, me da mucha pena no haberle podido dar las gracias por todo lo buena que fue conmigo. Una super mamá. No sé quiénes son mis padres. Tampoco me interesa saberlo. Estoy muy agradecida por la mamá que tuve. Gracias. Bueno, no sabés quiénes son tus padres biológicos, pero sabés quién es tu mamá. Y qué valioso es eso. Ya está. No hay que buscar más. Quiero llorar. Párenla. Bueno, acá vemos este baño. Estamos muy emocionados. Sí, nos pusimos sensible. Quiero un niño. Pusimos sensible. Queremos un niño. Estoy rara. Pero está lindo poder ser sensible. También hay que darle espacio a los sentimientos. Y aquí hay espacio para todo. Para la risa. Hola, Huercamba. Para la sensibilidad. Saludos. Te extraño, Xavi, un montón. Te extraño igual. Un saludo para Xavi. Que esté muy bien. Donde sea que esté, amigo querido, que esté muy bien. Que no lo pillen. Dame un gringo. Bueno. Bueno, hemos descrito muchas de las cosas que haríamos por amor, ¿no? Por amor, por amor a ser papás, por lo que fuera. Ahora, ¿qué pasa con las cosas que no haríamos por amor? Estaría interesante también analizar qué no estamos dispuestos a hacer por amor. Esto es algo que yo aprendí muy viejo. Cosas que no haría por amor. En mi vida, yo había concebido como el concepto de amor el amor incondicional completamente. Ese amor sin ningún tipo de condición. Y a darlo sin ningún tipo de condición. ¿Me entendés? Ahora entendí que el amor incondicional puede ser muy dañino. Porque la condición puede ser, no importa, vos me haces daño y igual te amo. Vos me maltratás y igual te amo. Vos no me valorás y igual te amo. Vos no me das espacio y igual te amo. ¿Entendí? Está viejo ya. Que el amor incondicional solo lo puede dar Dios. ¿Me entendés? Dios es el único que tiene la capacidad de amar incondicionalmente. Y nosotros no somos Dios, viejo. O sea, alguna condición tenemos que tener. Así que, ¿qué cosas no harías por amor, Luis Fernando Sarabia Limpias? ¿Qué cosas no harías por amor? No dejaría de ser yo mismo. O sea, no dejaría que amar a otra persona. Yo sé que el amor es muy generoso y el amor se demuestra. Pero también para amar a otra persona es algo que yo he aprendido en la vida que ha sido muy dura conmigo. Yo no puedo amar a nadie si no me amo a mí mismo. Entonces, si yo dejo de amarme a mí y me perdí en el rumbo de estar perdido en el amor por otra persona y ya no tengo lo que es amor propio, eso no lo perdería nunca. Yo sé que suena muy egoísta, pero la verdad que lo he aprendido. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. O sea, sé que suena muy egoísta. Pero muchas veces dejamos y no nos priorizamos. Y dejamos que el amor nos ciegue, que el amor se nos suba y por amor hacemos tonterías. Entonces, no dejaría de ser yo mismo ni me quitaría el amor propio por otra persona. O sea, no dejaría que me limite ese tipo de cosas. O sea, tipo, no dejaría de ser yo que me diga, no me gusta que hagas tus videos. Lo siento. I'm so sorry for your loss. Bye, bye. Mira, yo sabía que si me hubieras dicho esto hace cuatro o cinco meses, yo te hubiera dicho, Luis Fer, ¿cómo puede ser? Porque vos no sabés lo lindo que es hacer un sacrificio por otra persona o lo que fuera y te hubiera tratado de convencer, digamos, en lo que yo idealizaba el amor, digamos. Pero estoy de acuerdo con vos. Y capaz es demasiado tajante decir primero yo, segundo yo, tercero yo, pero sí estoy completamente de acuerdo con que hay que tener amor propio y tiene que estar en primer lugar porque si vos no te amás y no hay espacio para que ames a nadie más, ¿me entendés? Si no, no estás amando, hijo. O sea, el amor viene del amor propio. Claro, es que mira, por ejemplo, vos tenés un problema y me pedís un consejo y yo te lo voy a poder dar si estoy bien. Pero si yo estoy mal, vamos a ser dos deprimidos que no vamos a hacer nada. Entonces, a lo que me voy es algo que, por ejemplo, yo le dije a mi papá. Mi papá me dijo, no, que sos un egoísta, que es donde quedamos nosotros, que es donde quedan tus hermanos. Yo a ustedes los amo y no cambia nada. No cambia nada, absolutamente nada. Los amo con locura a mis padres y a mis hermanos. Esto no quiere decir que no los ame. Pero durante mucho tiempo prioricé cómo se sentían los demás y me perdí. O sea, yo estaba más preocupado por cómo se sienta René, un ejemplo, cómo se sienta Marco, cómo se sienta Mariana, cuando yo estaba destruido por dentro. O sea, yo me sentí muy mal en una etapa de mi vida en la que yo dije, o sea, no sé ni quién soy, no sé qué es lo que me gusta, no me conozco. Sé que llega a ser muy egoísta, decir primero yo, segundo yo, pero llegas a un punto en el que te das todo por los demás y está perfecto. Eso habla muy bien de vos. Pero cuando das algo por vos, a veces también es bueno ponerse en una escala, en una pirámide y decir, ok, primero estoy yo, primero voy a estar bien conmigo mismo, voy a tener autoestima, voy a tener amor propio, me voy a sentir seguro. Porque si no tengo esas tres cosas, no voy a poder esparcir amor a nadie. Mira, estoy completamente de acuerdo con eso. Y ahora pienso que el ego también, o sea, el egoísmo, ¿no? Pienso que el egoísmo es algo que está también mal entendido y mal usado. Una vez tratando con mi psicóloga este tipo de conversaciones, me dijo es que el ego no es malo, o sea, el ego te cuida también, ¿me entendés? Depende cómo lo usás el ego. Ahora, si yo uso mi ego para aplastar a otro, está mal. Ahora, si yo lo uso para cuidarme a mí, sobrevivir, y un poco vinculado con lo que decía Male, a veces nos pasamos la vida entera esperando que alguien más nos elija. No hay necesidad. Te podés elegir vos mismo, ¿me entendés? Y decir, ahora un ratito, pongámosla, paremos un ratito todo. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué cosas de las que estoy haciendo verdaderamente son buenas para mí? ¿Son buenas para la gente que me rodea? ¿Y por qué no seguir haciéndolas, digamos? ¿Por qué anularte por el otro, me entendés? Si vos estás haciendo las cosas bastante bien, ¿me entendés? Y muchas veces por querer que te elijan, por querer complacer al otro, terminás perdiéndote vos. O sea, tu persona se termina perdiendo. Esto que les decía, a veces pienso cómo sería de bonito el mundo si todos viéramos al niño, en vez de ver a Luífer ahí con su peinadito ahora, si yo veo al niño... Hermosa, está a un lado. Es Messi. Si yo lo veo al niño Luífer, ¿me entendés? Al niño Luífer y cada vez que Luífer no se haga un berrinche o Luífer se enoje por algo o se ponga muy contento, si yo te veo con los ojos de que no es Luífer el adulto de veintipico años y no es el niño, en especial cuando estés en tus momentos de mayor vulnerabilidad, vos yo voy a tener otra actitud con Luífer, ¿me entendés? Porque no lo voy a castigar por lo que hace o no deberíamos castigar por lo que hace, sino que voy a sentir más empatía y voy a tratar de consolarte o de calmarte o de distraerte, ¿me entendés? Para que no te sientas así. Claro, pero esto no quiere decir que la otra persona abuse y todo el tiempo sea un malcriado. Eso es, por ejemplo, eso es otra cosa que... Ahí está tu amor propio. Ahí está tu amor propio. Hablo, por ejemplo, que viene igual de la mano de todo esto, cosas que no haría por amor, no perdería mi paz mental. Amén. Yo ahorita priorizo demasiado. O sea, estoy en un nivel ahorita así de que journaling, terapia, estoy en otro mambo. En otro plano. En otro plano. En otro plano espiritual. Ahorita es como que, por ejemplo, ok. Zen, Luífer. Se pelean. Ustedes dos es su problema. Los quiero, los entiendo. Si quieren hablar, los escucho, pero no me voy a involucrar porque me va a quitar, ¿me entendés? Me va a quitar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que quiero dar, por ejemplo, la otra vez era mi papá me dice, vamos a ir a comer a la casa de tu tío Marco. Y yo, no. Ya, Luífer, bienvenido. Y, claro, no, escucha. No, yo, no, papá, no quiero ir porque vos sabes que mi tío cada vez me hace chistes homofóbicos y no me siento cómodo. No soy yo. Se lo dije. Y mi papá, no, que tenés que ir, que la familia, que no sé qué, que no sé cuánto. Y vamos, y vamos, carajo, que no sé qué. Y yo le dije. Y vamos, carajo. Un ejemplo. Es un ejemplo, chicos. Es un ejemplo. Teatralizando. Entonces, yo agarré y me entré a mi cuarto y me dije, bueno, me voy a cambiar y voy a ir con Raby. Y dije, ¿por qué tengo que ir obligado a una persona que no me hace bien, que me quita mi paz? Y así sea. Ya tenía 23 años. Así sean dos horas que me voy a sentar a comer con él. Van a ser dos horas en las que me voy a pudrir y puedo estar haciendo otra cosa, así sea rascarme la barriga, pero feliz. Y le dije, papá, no voy a ir. O sea, perdóname, pero mi tío me quita mi paz mental, no me hace feliz y me voy a estresar y voy a comer sin ganas y te voy a fregar el almuerzo con mi cara. Y me dijo, ya. O sea, fue cuestiones de priorizarte. Y de comunicar bien por qué no querés ir. ¿Por qué no querés ir? ¿Qué es lo que te pasa? Tampoco es que, no quiero ir. Y punto, díaz. Y punto. Yo le dije, papá, es que mi tío no me hace sentir cómodo. Cuando nosotros expresamos lo que queremos con claridad, ordenamos el universo. O sea, qué fácil es ponerse de acuerdo con personas que te expresan claramente lo que te dicen. O sea, por ejemplo, no sé, Male, quiero hacer tal cosa. O sea, nos estamos realizando ponerle para ir a un viaje. ¿Ya? Y nos vemos, quedamos en vernos aquí a la... Siete. A la siete. Y Male dice, mira, escúchame, ¿sabes qué? Ay, mirás a la siete en punto. No, mira, cabalito. Y Male le dice, mira, no voy a poder llegar porque tengo que dejar a cielo. Antes podemos vernos a la siete y media. ¿Entendés? Es muy diferente a que lleguemos aquí a la siete y llegue a la siete y media y todos como que se desordenan, ¿me entendés? Pero cuando la persona tiene la capacidad de transmitir lo que verdaderamente quiere con claridad, los demás podemos ordenarnos y decir, ¿sabes dónde tenés que ir? Vamos, dejemos al cielo. Vemos, nos organizamos y podemos salir siete y media. O sea, te organizás cuando la comunicación es clara. Y otra cosita que me parece interesante compartirles igual. ¿Se acuerdan del retiro al que me fui? Sí. Bueno, ahí aprendí la siguiente expresión y es yap. 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 La aprendí a usar para esas decisiones que nosotros tomamos, que por ahí son incomprensibles para el otro, pero que nos hacen bien. Entonces, no es ni no, ni sí. Es yap. Ya no es topo, ahora es yap. Es yap. O sea, Marco, ¿en serio te vas a, no sé? ¿Te vas a ir a Portachuelo andando? ¿En serio te vas a ir a Portachuelo andando? Yap. Es como muy cerrada la respuesta y ¿sabes de dónde viene? Marco, ¿me vas a subir al sueldo? Ya. Nope. Nope. ¿No se aplica para yap? ¿Se aplica el nope? Escucha, es por ejemplo, el ejemplo iba así. Es muy divertido porque era una nenita de tres años, ponerle dos años, que hay un video. Y está ella y está toda llena de... ¿De qué estaba llena? Estaba toda sucia, ponerle... Ah, tenía pintura. Tenía pintura. Estaba toda llena de pintura y su mamá le dice, por favor, anda a lávate la cara, porque estás llena de pintura. Y ella va y se lava la cara con chocolate. Y termina con la cara toda llena de chocolate y viene, y dice, toda feliz, viene y le dice a su mamá, ya me lavé la cara. Y está así, sonriente y absolutamente feliz. Y le dice, pero te lavaste la cara con chocolate. Y yap. Y estaba feliz. O sea, estaba feliz, no le hacía daño a nadie, era algo que la niña hizo para estar feliz bien ella. ¿Me entendés? Y por más de que sea inexplicable, le hizo bien. Y cumplió, digamos, se lavó la cara. Y yap. Entonces, a veces hay que tomar decisiones en la vida que pueden que los otros no las comprendan, pero son tu yap. Total. Estoy de acuerdo. ¿Cuáles son tus no, Malena? Cosas que no haría por amor, mirá. El amor, el amor. El amor es una magia. El amor es una magia. Una simple fantasía. No, creo que el amor es lo más lindo que hay, pero sí estoy de acuerdo con Luis Fere, que es muy importante aprender a amarte a vos primero, aprender cuáles son tus límites. Pasa que también hay veces en la vida te llega ese amor, que lo he dicho muchas veces, amor arrollador, que no siempre sí o sí es amor sano, ¿me entendés? Muchas veces uno pasa esas experiencias de conectar con una persona desde quizás match de traumas, ¿me entendés? Te digo la verdad. O sea, match de cosas que me faltan a mí, o sea, vacíos. Hay veces las personas se encuentran porque tienen vacíos similares o que se completan en un lugar que quizás no es el mejor, ¿me entendés? Entonces creo que es importante ir trabajando los vacíos que tiene cada uno para conectar desde un lugar más bonito en que el amor se sienta. Nunca va a ser perfecto, ¿me entendés? Pero que no se sienta que toca una herida una y otra vez. Ni siquiera es porque la otra persona te lo haga o vos se lo hagas, sino que están conectando desde un lugar de dolor, de heridas sin sanar. Entonces, obviamente, aunque se quieran o se amen o todo eso, la conexión viene en un lugar de dolor, entonces van a sufrir. Entonces, darse tiempo, como dice Luífer, para tratar de sanar y conectar con vos mismo y todo es positivo para no ponerte a vos mismo o, digamos, afuera del mercado del amor, si querés llamarlo así, en posiciones que no están buenas o que no son lo mejor que podías ofrecer, digamos, ¿no? Pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando la gente dice, si no sos la mejor versión de vos, no podés amar. Obviamente, si no te amás, no podés dar amor. Pero no siempre tenés que estar en el mejor momento para recibir amor. Esto es algo que lo hablé también yo con mi psicóloga, por ejemplo, que yo le decía, no, ahora no quiero una pareja porque primero quiero estar bien emocionalmente, bien financieramente, quiero ser independiente, quiero tener, o sea, más o menos quiero haber resuelto toda mi vida y ahí que llegue cuando yo esté perfecta, ¿me entendés? Y ella me decía, o sea, hay parejas, yo acá en consulta atiendo muchísima gente y hay parejas que se conocen en el peor momento de su vida y son parejas consolidadas que se aman y que dan lo mejor el uno del otro y que se han formado parejas hermosas en momentos horribles también. No les digo para que cuando estén en su peor momento busquen el amor, pero tampoco se cierren porque no están perfectos, porque no están listos, porque también te puede pasar que vos estés en un momento de mierda tu vida y llegue un amor que te transforme, que te lleva a ser mejor persona. O sea, creo que para mí el poder más grande que tiene el amor es la transformación a querer ser mejor. Realmente es desde el principio, o sea, cuando vos te gusta alguien y querés arreglarte más bonito, querés verte mejor, o sea, está bien, también lo hacés por vos mismo, pero cuando te gusta alguien, más te preparaste, vos tratás de ser lo más amable, lo más dulce, estás pendiente, no querés que nada le duele, le lastime. Entonces creo que el amor tiene esa bendición de sacar el lado más bonito de vos y también a veces de sacar lo peor. Entonces no se nieguen al amor, pero sí traten de ver desde dónde están conectando, porque muchas veces, como te digo, conectás desde lugares que son dolorosos y que no necesariamente necesitas que te estén dando y dando y dando en la herida para que vos te sientas bien, ¿entendés? No sé si lo expliqué bien. Yo estoy de acuerdo con el 90% de lo que dijo Male, con el 90%. Ahora, la única disidencia que tengo con su argumento es el tema de que cuando yo pienso que cuando llega un amor verdadero a tu vida, no hay forma de que de ese amor salgas peor, si no, no es amor verdadero, ¿me entendés? Sí. Capaz, el amor, por supuesto, vos atravesás momentos de dolor en el amor igual, si no no es amor. O sea, el amor también duele. El amor es ese sentimiento del que emana la mejor versión del ser humano. Inequívocamente. Entonces, cuando vos sentís amor, vos sos mejor, procurás ser mejor para amar bien, ¿me entendés? Ahora, obviamente, somos humanos y solo el amor de Dios es perfecto, ¿me entendés? Ahora, también hay que diferenciar cuando capaz no es amor, ¿me entendés? Y ahí vos generás una dependencia emocional que te puede hacer... Que puede venir de un lugar de vacío. Ahora, si es amor, yo estoy completamente convencido, y esa es la única diferencia que tengo con Mal en ese argumento, que yo creo que si es amor, no hay posibilidad de que si dolió, ¿me entendés? Porque puede doler, no hay posibilidad de que no salgas mejor. Obviamente, obviamente, sí, pues... Porque no va a haber un amor que no te duela. Obvio, obvio. Porque cuando amamos, por ejemplo, esto, yo, son amores distintos, ¿sí? El filial, el de pareja, el maternal, el paternal son amores distintos, pero es como que yo amo a alguien, y si hasta si esa persona se golpea, me va a doler, o sea, no voy a querer que se golpee, me va a doler que se golpee, ¿me entendés? ¿Me entendés? Me va a doler, obviamente, o que se latime, o que tome una mala decisión, o lo que fuera, o lo que fuera. Ahora, enseguida vuelve el audio, chicos, estamos teniendo un problema de carga, pero ahora va a volver, va a volver, no se preocupen. Sí, sí, te estén tranquilos. Pero lo que te decía era, lo que te decía era eso, o sea, yo pienso que cuando hay amor verdadero, el amor es tan absolutamente grande y tan maravillosamente transformador, que no existe la mínima posibilidad de que ese amor no estaba bien, o sea, de que ese amor no sea transformador en un sentido u otro, capaz, ¿qué pasó?, ¿no se escuchan la mierda? Estamos robotizados, RoboCop, atentos todos. ¿Ah? ¿Qué? Ah. Ah. No sé, llamen al ingeniero de sonido, por favor. Él la compró. Por recomendación de, por recomendación de un asesor de ingeniero. ¿Por qué nos escuchamos así? Estamos robotizados. Parece que estoy hablando de un ventilador. Escuchen esto, se los voy a decir en tono de robot. No le tengan miedo al amor. No le tengan miedo al amor. Amén y déjense amar. Amén y déjense amar, chicos. Sí, pero. No somos la inteligencia artificial. Entréguense al amor. Entréguense al amor. Ahora, procuren que sea un amor que los transforme y les haga bien. Con los ojos cerrados, Gloria. ¿Quieren cortar y volver? Cortamos y ahora volvemos a charlar del amor, que son de las charlas que más disfruto. Nos vemos. Ahora.